Me dio rápido, corre, 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 corre. ¿Te puedo pegar una flash si la necesitas? Got this bomb, got this bomb. Don't die, don't die, don't die. Black. Pero esta arma está rotísima, tío. Esta arma está rotísima, tío. Porque mucha gente siempre toma referencias como muy raras para ese... ese molotov. Y como digo, simplemente tenéis que apuntar... Ahí, mirad, ahora es el mejor momento. Apuntáis ahí, ¿veis como rebota? Y tiene que salir ahora por huevos ese. Chavales, siempre apuntad ahí, consejito de Black. Y antes de seguir, amigos, vamos con un briconsejo. Y ahora... ¡Ay! ¡Ay! Ahora vuelvo. ¡Ah! 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 ¡Que había tres! ¡Me he rayado mazo! Digo, ¿cómo es que he matado tres? ¡Y no veis el tercer cadáver! ¡Ah! 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 Espera. A ver si lo digo por... Muerto uno main. Aún arriba. Muerto. Muerto. Eh, main no sé. Yo he matado a Heaven. Por atrás. Muerto uno aquí. Muerto otro aquí. ¡Bueno! ¡Joder, Black! ¿Qué hago en la hostia? ¡Ey! La Dragon Lore de la vida real la del vídeo. ¿Cómo, cómo? Cuando hagas puto buen tiempo. Nada, que smokeo main. No. Estoy haciendo la mascarilla. Vení. Ahí está listo sus. Así que vale. ¡Bueno! ¡Bueno, Black! Más... ¿Por qué tengo esa risa de mierda? Parejo un coche en plan arrancando, ¿sabes? No. Aparece la mano. Es así. No, tengo un derrape ahí. Así en plan... ¡Bueno! ¡Ejos de p***! ¡Vámonos! Soy ese auditore. Muchas gracias a De Fernández por su crédito. Crack, me ha todo. Te pierdas. ¡Woohoo! ¡Vámonos ese auditore! ¡Altair! ¡No vas a ir aquí! ¡Ajúdame! ¡En 5K! ¡Ajúdame! ¡En 5K! ¡En 5K! Una en gris. En verde, perdón. ¿Por detrás? He acabado. He väckay ya. No se muereen. ¡Lo mato! ¡A nadie! ¡Oye! Toma, hijo de la gran puta. Ahí, ahí, desahógate. ¡Vamos! Comer pollas. No te creo. Muy feo, flipin. Pero es que no sé... Y ahora se están haciendo WTF. No me jodas. Vale, me pido. Rojas, rojas. Ahí vi algo. ¿No? Poco a tirarme. Stop. Me he olvidado esa posi, tío. Esa era. ¡Vamos, fechis! Muy buenas, chavales. Vaya ronda. Me cago en mi puta vida, tú. ¿En quién? Pero la almohadilla era tan blanda que... Me hacía daño la muñeca y se me dormía la mano. No sabría cómo explicártelo. Y con este teclado no me ha pasado nunca, tío. Sí. Eso que se te duerme la mano es porque tienes una posición forzada. Y el... Te puedes hasta fregar el cartel. ¡Espera, Norus! ¡Que me ha tocado algo muy interesante! A ver, a ver. ¡Uuu! ¡Qué pena el estado, tío! ¡Puta madre! ¡Vamos! ¡No! No time, but time strike. ¿Qué dices, tío? Están tocando ya Keyline, nuestra gente.